Hola a todos, aquí estoy en el taller Café Racer Spirit, ya nos conocéis, rodeados de vehículos clásicos, motocicletas principalmente y bueno, como el propio logo indica, Café Racer a que nos dedicamos a la customización de motocicletas en diversos estilos el propio Café Racer del logo, Scrambler, Bratestyle, Tracker, Multimarca, Multiestilo también acompañamos de compraventa de vehículos clásicos en su condición original y ahí en las estanterías, pues por ejemplo, tenemos recambio eléctrico, guardabarros manillares para quienes queráis hacer vuestras propias Café Racer customizaciones en casa y aquí en las estanterías más próximas a la puerta, pues tenemos merchandising como camisetas sudaderas, bolsas, borras, tazas y como novedad hemos incluido cascos tipo jet en unidades limitadas Café Racer Spirit que esto va en relación con lo que quiero hablar ahora para nuestros clientes y miembros del canal entonces bueno, no vamos a hablar sobre ningún recambio ni moto en general pero sí que será, lo dejaremos caer de rebote entonces bueno, Youtube y miembros del canal, ¿en qué consiste esto? bueno, antes que nada estamos en la oficina, que no sé si en algún vídeo os lo había enseñado porque siempre hablamos de las motos que nos llegan y grabamos la zona céntrica o pasamos a taller y vemos los proyectos en marcha pero bueno, esta es mi oficina donde estoy la mayor parte del tiempo y me apetece compartirla con vosotros como curiosidad, el origen de Café Racer Spirit está en esta pared, en estos cuatro cuadros que fueron los logos de los que nació el logo que tengo ahora a mis espaldas el definitivo, pues estos cuatro logos de la pared fueron los sketches, por decirlo de alguna manera los bocetos y de cada uno extrajimos lo que más nos gustó formando así el logo final, del que estamos muy orgullosos y bueno, luego un par de cuadros Porsche, los cascos propios, las gorras un cocho con tareas pendientes, más cascos Café Racer Spirit un producto que me parece de verdad muy muy interesante el manio a foco un extintor, lo dejaré luego en la descripción para que podáis comprarlo porque la verdad que lejos de ser un extintor convencional como los que tenemos por aquí que te deja, si lo aplicas, deja todo fatal esto es un producto como muy novedoso y de verdad que yo lo llevo en cada coche nunca está de más, pesa además poquísimo se lleva fácil y te salva de un apuro entonces bueno, las cámaras aquí para teneros vigilados doble pantalla, ordenador, impresora, mesas y sillas vamos, lo básico de una oficina entonces pasamos, no me quiero enrollar pasamos a YouTube y miembros del canal entonces muchos de vosotros ya sabéis qué es miembros del canal bueno, lo voy a explicar esto es una forma en la que los fans pueden suscribirse a Café Racer Spirit y de esta manera dispondrán de ciertos privilegios ¿cuáles son los privilegios? ya los he formulado vamos a contactar bueno, antes que nada este es el canal Café Racer Spirit partner verificado de YouTube y tenemos todas las pestañas en verde al haber superado los 30.000 suscriptores que estamos 31.300 así que muchas gracias a todos por el apoyo, de verdad se ha habilitado esta última pestaña de miembros del canal pone apto y activar entonces doy a más información y aquí tenemos un despliegue de requisitos a cumplir pues veamos un canal con más de 30.000 suscriptores lo cumplimos debo tener 18 años o más también por supuesto formar parte de YouTube Partners obviamente y debe ser un canal no clasificado para niños pues bueno, cumple todos los puntos así que a ello entonces, ¿cuáles serán estos beneficios para los miembros del canal? pues los he redactado ya y los tengo se podrán ver todos listados aquí que es en YouTube Café Racer Spirit Community o accedéis al panel principal inicio, vídeos, listas de reproducción y comunidad pues bueno, lo he dejado aquí escrito pero este mismo texto me lo he copiado para mi cuenta de Instagram si queréis seguirme Hugo López Urt pues bueno, aquí voy comentando coches, gorras nos hicieron un reportaje en el diario vasco súper chulo hace poco así que lo estoy poniendo en los stories estoy explicando todo comparto motos chollo y demás pues bueno sigo explicando entonces, beneficios de ser de estar unido a nuestro canal primero en ropa un 20% off es decir, descuento del 20% en toda la ropa sudaderas, camisetas, gorras, etc también por supuesto para cuando nos visitéis estoy ahora leyendo todos los puntos haremos una visita guiada es decir, moto por moto por las que os llaman la atención explicando las peculiaridades por qué son especiales o qué trabajo hemos hecho en las customizaciones también por supuesto estaréis invitados a pasar al taller que ahí hay mucho salseo y a muchos os gusta la evolución de las motos entonces bueno no tendremos ningún problema en una visita guiada por taller y resolveremos cualquier duda que pueda surgiros por ejemplo consejos, mantenimiento homologaciones recambio, etc tampoco vengáis con un cuaderno con 100 preguntas a formular porque estaremos todo el día pero bueno hago con medido y responderemos a todo y por otro lado es algo que suelo hacer en el canal de de Instagram propio se llama la moto de la semana entonces bueno como parte del negocio mío es estar actualizado bueno parte no diría que todo estar actualizado con la oferta que hay es decir aquí tenemos pues como sabéis unas cuantas motos estas no están a la vuelta de la esquina están todas o su mayoría anunciadas y bueno las vamos ojeando negociando y si es caso comprando y trayendo ya sea para nuestra colección o para clientes entonces moto de la semana lo que he estado haciendo en Hugo Café Racer o en Hugo en Hugo en Hugo Instagram es ver motos que compraría para mí pero porque ya tengo por ejemplo una R100 precio medio 4000 euros veo una en 3000 que lo mismo es negociable y puede quedar en 2500 y es un absoluto chollo a día de hoy pues no me la compro para mí porque ya tengo una sino que la comparto en mis redes sociales pero bueno esto la verdad que sí que es importante porque una moto de la semana al final no estamos hablando de 100 euros arriba 100 euros abajo en motos de cierto valor al final es un buen ahorro lo que podéis ahorraros entonces moto de la semana como podéis aprovechar este punto pues va a ser de acceso preferente para aquellos que estéis unidos al canal es decir vamos a publicar el vídeo primero en YouTube de esta manera los miembros del canal podréis visualizarlo primero con la oportunidad de contactar al vendedor y comprar la moto para cualquier cosa me preguntáis me pasáis los vídeos contacto directamente yo con el vendedor porque hay una forma que nos ocupamos de la compra completa es decir esto lo explicamos en la página web Café Racer Spirit en presupuestos a pie de página entonces en caso de no disponer de la moto base que buscar podemos ofrecer búsqueda moto información al cliente y visto bueno de la operación negociación de la motocicleta y condiciones hay a mucha gente que le da como corte negociar o no sabe por qué negociar es decir le negocio porque sí pues bueno o hay que negociar siempre que tenga algún desperfecto el vehículo al final no es una ciencia cierta es saber saber guiarse por supuesto en el mundo de la negociación que hay que hacerlo pero bueno lo dicho que nosotros estamos muy habituados y nos cuesta poco dialogar charlar informarnos valorar etcétera entonces bueno nuestro valor añadido que compramos una moto para un cliente como si la comprásemos para nosotros que nos esforzaríamos 100% en la operación comprobación de cargas y gravámenes esto que es comprar una motocicleta sin haber analizado si está totalmente al día es decir de alta de baja si debe algún impuesto porque esto puede ocasionar como problemas en el cambio de nombre entonces nosotros a través de la DGT conseguiremos un análisis de la motocicleta que dirá propietarios anteriores historial de kilometraje si dispone de ITV si no entonces bueno es una comprobación de la que nos ocuparíamos dentro de los servicios que ofrecemos para mayor tranquilidad del cliente y por último intermediación para el servicio de transporte que no es no es pagar el transporte en sí sino organizarlo entonces bueno todo esto todo este cúmulo que al final se resume en horas preparar el contrato negociación investigar en general en horas se traduce a 200 euros entonces para los miembros del canal al igual que con la ropa lo descontaríamos en un 20% y bueno voy a revisar a ver si me dejo algo en principio sería esto así que recordad miembros del canal tenéis un punto fuerte que es acceso preferente a la moto de la semana luego visita guiada por el taller que tenemos muchas motos y si queréis si algún día estás de paso os contaremos de forma individualizada y la historia de cada moto el origen las reformas que se hicieron en la época las reformas que hemos llevado a cabo homologaciones hay muchos puntos que son curiosos y seguro que aportamos algo de luz al camino y el descuento para los miembros del canal también igualmente en caso de querer contratar un servicio de compra completo así que bueno esto lo he dejado en comunidad y en el Café Racer Spirit de Hugo y ya mismo me despido que me voy para casa que es tarde un saludo